Fue asesinado el general Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los mandos emblemáticos de la guerra sucia en los años 70. En el país, el general retirado fue víctima de un atentado en la colonia Anáhuac a las 6 de la tarde con 21 minutos. Para la gente que no está en el Distrito Federal, esto es a la zona poniente. Se le dispararon dos veces en el abdomen y recibió otro disparo en la cabeza. Esto habría ocurrido entre las calles Lago Racimeo y Lago Como. Como, el general retirado fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja en Polanco, donde murió hacia las 7 de la noche. El 19 de mayo de 2010, el general también fue baleado en un presunto robo, pero se recuperó en agosto del año 2000. El general Acosta Chaparro fue acusado por presuntos con el cártel de Juárez, permaneció 6 años en prisión. Luego fue exonerado en 2007 por un tribunal militar. Precisamente tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Iván Macías. ¿Quién nos tiene los datos sobre lo ocurrido esta tarde? Iván, buenas noches. Cuéntanos qué sucedió. Hola, Joaquín. Muchas gracias. Muy buenas noches. Primero se va a conocer la voz de alerta de un hombre baleado a las afueras. Lo que aparentaba ser un taller mecánico en la cruce de Lago Racimeno y Lago Como en la colonia Anáhuac. Llegas a este sitio, a las patrullas de la policía del Distrito Federal, tal y como lo mencionas, ahora visto a las ambulancias, llega primero a la Cruz Roja y lo llevan al hospital central de esta institución en Polanco. Luego de varios minutos de tratar desdenoradamente de salvarle la vida, en el cubículo de choque fallece el general Acosta Chaparro. Al interior de este cubículo se declara su muerte, ya cercanas las 7 de la noche. Y a partir de ese momento, y tras los eventos que anteceden, tal y como lo has mencionado, el hospital central de la Cruz Roja se encuentra con un buen número de personal efectivo del ejército mexicano, de la Policía Federal y de la Policía Local, en espera de la información que se pudiera generar en torno a la muerte. Según las versiones que por ahora siguen siendo preliminares, la agresión había sido prácticamente directa por los disparos que recibió y por el tipo de lesión en el acrón y en el cráneo, mortal por necesidad por el tipo de lesión que recibe este general en retiro. Y pues pese a los esfuerzos de las instituciones por salvarle la vida, nada fue posible. Estaremos en espera de lo que se pueda generar en torno a las informaciones que se vayan dando en los siguientes minutos. Por ahora, Joaquín, lo que tenemos que reconocer al respecto. Gracias, Iván. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede allá en la Cruz Roja de Polanco. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Esto allá en Polanco, al poniente justamente de la Ciudad de México. Vámonos a otro.